Hola amigos, bienvenidos. Los cazas F-35 están listos en cualquier momento para apoyar a los barcos de la Armada Británica en el Mar Negro. El Departamento de Defensa Británico ha nombrado los tipos de buques de guerra enviados al Mar Negro. Se confirmó la información previamente anunciada de que sería un destructor y fragata de la Royal Navy. Ahora se aclara que Gran Bretaña enviará una fragata tipo 28 con un desplazamiento de unas 5.000 toneladas y un destructor tipo 45 con un desplazamiento de 7.500 toneladas al Mar Negro. Las fragatas de la Royal Navy de este tipo están armadas con misiles antibuque American Harpoon y sistemas de misiles antiaéreos Sea Wolf Británicos. Los modernos destructores tipo 45 están equipados con sistemas de defensa aérea PAMS con un alcance de hasta 80 kilómetros para objetivos aerodinámicos y el sistema de artillería antiaérea a bordo Palance Sips que se utiliza para destruir sistemas de misiles antiaéreos que se mueven a velocidades de hasta Mach 2. La prensa británica refiriéndose al mando del Reino Unido escribe que los cazas F-35 a bordo del portaaviones Queen Elizabeth estarán en alerta máxima. De una declaración de la Armada Británica, los cazas furtivos F-35 basados a bordo del portaaviones Queen Elizabeth están listos para apoyar a los barcos de la Armada Británica en el Mar Negro en cualquier momento. Cabe señalar que el portaaviones de la Armada Británica se encuentra actualmente en el Mar Mediterráneo. Primero fue enviado a la región del Pacífico para contener a China. Como resultado, con la ayuda de un grupo de portaaviones Londres quiere contener tanto a Rusia como a China, pero en la práctica es imposible hacer esto y decidieron dejar China para más tarde. Mientras tanto, los F-35 están listos para misiones de combate solo hacia el Mar Negro. Prensa británica, si bien el Ministerio de Defensa insiste en que el despliegue planificado es común, se está llevando a cabo en el contexto de un probable conflicto entre Ucrania y Rusia. Las tropas rusas se están acercando a la frontera con Ucrania. En el contexto de estos eventos se producen enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y los separatistas pro-rusos en el este del país. Estados Unidos afirma que está dispuesto a defender a Japón incluso con armas nucleares. Por su parte, la Embajada de China en Tokio considera que en las conversaciones entre el líder japonés y el estadounidense se hicieron acusaciones infundadas e interfirieron groseramente en sus asuntos internos. Las autoridades estadounidenses han subrayado que están dispuestos a proteger a Japón incluso con armas nucleares en el marco del Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua, firmado por los dos países en 1960, según un comunicado de la Casa Blanca difundido tras las recientes conversaciones del presidente de Estados Unidos Joe Biden con el primer ministro japonés Yoshihide Suga. Juntos nos comprometemos a demostrar que las naciones libres y democráticas trabajando juntas son capaces de abordar las amenazas mundiales del brote y el cambio climático al tiempo que resisten los desafíos al orden internacional libre y abierto basado en normas, reza el texto. Estados Unidos y Japón se comprometieron a mejorar la capacidad de disuasión y respuesta en consonancia con el entorno de seguridad cada vez más desafiante, a profundizar la cooperación en materia de defensa en todos los ámbitos, incluidos el ciberespacio y el espacio, y a reforzar la disuasión extendida. Asimismo consideran que algunas de las actividades de China en la región del Indo-Pacífico son incompatibles con el orden internacional basado en normas y amenazan su paz y estabilidad. Entre las actividades de Pekín calificadas como desafíos, el comunicado mencionó las acciones en el mar de la China meridional, así como los problemas en Hong Kong, Xinjiang y Taiwán. Los líderes de ambos países también reafirmaron su compromiso con la desnuclearización completa de Corea del Norte. Los jefes de estado instaron a Pyongyang a cumplir con los compromisos en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La respuesta de China, mientras tanto, la embajada de China en Tokio se pronunció en contra de las declaraciones de la parte japonesa y advirtió que podrían empeorar las relaciones bilaterales entre los países. Recientemente, Japón ha adoptado una serie de acciones negativas sobre asuntos relacionados con China, lo que ha causado un grave daño a la confianza política entre ambas partes, creando obstáculos para los esfuerzos del desarrollo de las relaciones bilaterales, señala el mensaje publicado en el sitio web oficial de la misión diplomática. Instamos a la parte japonesa a respetar los principios y compromisos relevantes de los cuatro documentos políticos entre China y Japón para garantizar que las relaciones entre los dos países no se vuelvan turbulentas, estancadas o retrocedan, apuntó la embajada. Asimismo, desde el gigante asiático comentaron que las conversaciones y la declaración conjunta de los líderes de Japón y los Estados Unidos hicieron acusaciones infundadas en su contra, interfirieron groseramente en los asuntos internos de China y violaron la soberanía territorial del país. La sede diplomática expresó su fuerte insatisfacción y firme oposición a estas declaraciones. Turquía confirma que Londres le notificó del paso de su buque hacia el Mar Negro en mayo. El Reino Unido le notificó a Turquía de que su buque de guerra entrará en el Mar Negro a inicios de mayo, comunicó una fuente de la Cancillería Truca. Hemos recibido una notificación del Reino Unido sobre el paso de su buque de guerra por el Bósforo, programado para la primera semana de mayo, dijo la fuente. El 18 de abril, el periódico The Times informó que dos buques de guerra de la Marina Real Británica, desplegados actualmente en el Mar Mediterráneo, partirán hacia el Bósforo para entrar en el Mar Negro el mes que viene. Según el medio, un destructor tipo 45 armado con misiles antiaéreos y una fragata antisubmarina tipo 23 se separarán del grupo de tareas de portaaviones del Reino Unido en el Mar Mediterráneo y partirán hacia el Bósforo en solidaridad con Kiev en medio de las tensiones en la frontera ucraniano-rusa. Se precisa que en caso de que los buques británicos sean amenazados por las fuerzas navales de Rusia, el Reino Unido enviará sus casas F-35B y helicópteros Merlín desplegados en los portaaviones HMS Queen Elizabeth en el Mar Mediterráneo. Desde marzo pasado, Ucrania, respaldada por países occidentales, acusa a Rusia de concentrar a sus fuerzas cerca de la zona del conflicto en Donbass. El Kremlin no niega el traslado de tropas hacia la frontera, pero ha dicho que los movimientos tienen como objetivo garantizar la seguridad nacional en respuesta a la concentración de las fuerzas de la OTAN cerca de la frontera rusa.